Hola, soy Diego Trujillo, estoy en Medellín, aquí en esta casa maravillosa del Águila Descalza, el Teatro Prado. Y estoy aquí porque vine a presentar una obra escrita por mí que se llama Molestia Aparte. Pero aparte de eso, la estoy estrenando, es un estreno nacional y lo quise hacer en Medellín porque relacionado con esta obra hay una historia, por medio de una historia personal, que comienza en la ciudad de Medellín. Hace tres años, cuando estaba presentando mi monólogo, qué desgracia tan infinita, aquí precisamente en el Águila Descalza, llegué a la ciudad con una conjuntivitis en un ojo y entonces pide a la clínica para que me atendieran y esa conjuntivitis me mandó a la clínica y me tuvieron que operar y me postraron en una cama durante 15 días. Y entonces resolví que iba a hablar sobre eso y que iba a escribir sobre esa experiencia y entonces produje Molestia Aparte, que es la historia de este hombre que consulta por una conjuntivitis, termina en una clínica hablando con una mujer sobre temas como la vida y la muerte, cómo influencian las telenovelas la vida conyugal y una serie de reflexiones que son entre divertidas, trágicas y dramáticas. Así es que, bueno, es mi nueva obra, quiero invitarlos a todos ustedes para que la vean aquí en el Águila Descalza, jueves, viernes y sábado, 8 de la noche, hasta el próximo 2 de agosto.